Yo no me llevo así contigo, borra eso William Siendo viernesito, ya pa' mañana Borra eso William No te voy a borrar nada Bueno eh, yo no ando con mamada wey Te voy a ver en la calle y te voy a romper esa madre wey Ya sabes tu que wey Te voy a quitar el celular William, borra eso wey No, nada Madre wey, borra eso No, no, no le voy a borrar nada cabrón Mira, ya me voy eh Ya no voy a trabajar eh Borra eso wey No, no lo voy a borrar, no lo voy a borrar Yo no me porto así contigo wey Borra eso Sin nada de salir cabrón Como que van subiendo el fake wey La neta wey Yo no me porto así contigo wey No, 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 no Ya valiste, ya valiste Todo va directo para el fake No wey, por favor wey No, no, ya valiste Ya, te lo suplico wey Por eso wey No lo voy a borrar pinche pelón Ándale wey, yo no me llevo así contigo wey No lo voy a borrar wey No lo voy a borrar Así que ya ni llores cabrón Vámonos ya, ya Ya me voy yo wey Vas a ver un me la vas a pagar wey Ya ni vengas Ya ni vengas Ni vengas para cobrarte Vámonos a la chingada cabrón Y tú no te estés riendo Pinche huevón también